www.feyyaz.com Feyyaz.com Feyyaz.com 枠 Álvaro. Tirar para delante. Tirar para delante. Listo, a ver los tambores. Freunde, igual nos va. A ver, ¿preparados los tambores? ¿Listos? Ya. ¿Listos? 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 ¡Listos! ¡Gracias! 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 ¿Has pillado ese paso? ¡Gracias! 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 ¡Arriba! 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 ¡Abajo! ¡Al hombro! 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 Bota al lado de tu compañero, bota al lado de tu compañero para bajar las caderas. Gracias por ver el video.